Si un día alguien preguntar por mí Dí que viví pero te amas Antes de ti son muy tristos Cansados y sin nada de verdad El humano Con un beso inexpreso Penso que regreses Que me voltes a querer Yo sé que no se ama Estás sozín Tal vez en el marido Pasas y volver a aprender En el marido Tal vez en el marido No sé que no se ama 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 Nada más Con la última Ha sido un placer La verdad Estos chicos y chicas Valen oro Cuidemos la música Clear a los niños y a las niñas porque son lo que tenemos es lo más preciado que tenemos y gracias al proyecto Voces por tratarme tan bien por hacerme no sé, toda su humildad y todo su cariño, lo quiero llevar conmigo para siempre, para así acordarme de que yo un día fui como ellos y que para siempre será así y bueno son mi ejemplo a seguir, la verdad que sí gracias y vamos a estar con la última que los digan la muerte de todos gracias y vamos a estar con la última que sea toda solita, que sea toda la solución. Soy de esas personas que lo apuestan todo, nunca tener nada, nunca saber cómo. Soy de esas personas que lo pierden todo, que van andando solas, callando y no saben cómo, saliendo las heridas de mi corazón, tratando a calmar la emoción. Rechazando la salida para ver que mueran, que no surjan los problemas cuando cae en la ciudad. Que no sigan las luces, que no sigan las luces. Ven, ponte, ven, me dé la puerta, quiero compartir contigo toda mi regla. Ven, ponte, ven, me dé la puerta, quiero susurrarles, pensé que no sigan las luces. Para, 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 para. Quiero que te creas, que tengas en cuenta Quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi negrada No llevo en mi bolsillo mil billetes Solo somos donde me vuelven muchas veces Destruzando la salida como si fuera un animal Que no surjan los problemas si lloramos de verdad Que no sigan las luces Ven, ponme, ven, dame en la puerta Quiero compartir contigo todas mis caretas Ven, ven, venga, me va a dejar Quiero susurrarte mis secretos y bebas Como si fuera un animal Destruzando esa puerta Para no volver a entrar Voces infinitas, ¡oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!